La Casa de los Famosos México Emilio Osorio llora al escuchar porras a sus compañeros, pero no hacia él. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, el día de ayer, los diferentes participantes de la Casa de los Famosos soltaron un par de lágrimas al pasar un rato ameno, pero también cuando Wendy Guevara perdió el control por beber alcohol. Por este motivo, rompió en llanto de un momento a otro. Cabe destacar que sí fueron a gritarle, no obstante, él no escuchó esas porras. Por esa cuestión, se fue directamente a llorar a su cama, puesto que no es la primera vez que él ha mencionado que casi no lo han ido a apoyar. No obstante, lo que aparentemente ignora es que en efecto sí lo han apoyado, han ido su hermano, su mamá y su papá, pero todo parece indicar que solamente ha escuchado las porras de su papá. Por este motivo y por la pelea de ayer en la fiesta, Emilio Osorio comenzó a llorar porque aparentemente toda esta energía ya le está afectando. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.